Todas las oficinas de FONASA en la región de la Araucanía siguen cerradas sin atención de público, porque el Ministerio de Salud aún no responde al petitorio de los funcionarios. Los dirigentes regionales señalaron que la ministra Jimena Aguilera ha incumplido los acuerdos que se firmaron en enero de este año. Esto era una movilización ascendente, y esto es a nivel nacional, no respuesta por parte de la ministra. Obviamente nosotros no hemos recibido nada concreto todavía de parte de la ministra, y esto va a continuar hasta que no tengamos alguna solución. Teníamos un acuerdo acordado con la ministra del 8 de enero, el cual no dio respuesta, y si estamos contando son 10 meses de espera. El paro nacional cumplió 5 días y está provocando diversos problemas a los usuarios. Lamentablemente está cerrado. ¿Esto lo afecta? Sí, porque estoy viendo el problema de la vista, entonces me afecta para los documentos. Igual mal, porque necesitamos la atención, por eso veníamos a comprar el bono. Entonces, que se han definido, si exigen tus demandas por algo será también, hay que ponerse de los dos lados, tanto como el de ellos, también el de nosotros. Madrugar, para poder tomar la primera micro en la mañana y después retirarse como a las 4 de la tarde, porque no tienen locomoción. Entonces, esto es obvio que le afecta a aquellas personas. El paro nacional de FONASA continúa en todo el país y los trabajadores públicos podrían prolongarlo a un paro indefinido si siguen sin tener respuesta de la ministra de Salud.